20 horas 25 minutos, Al-Baran, Basra. 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 ¿A qué viene tanto ruido? Esta era la habitación de la mujer. Verá, el grifo de su lavabo goteaba, así que cambiamos. A mí no me molesta. ¿Ocurre algo? No, solo es una inspección de rutina. Buenas noches, teniente. No, 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 no. Es usted un genio Le vi en el jardín Fue lo único que se me ocurrió para que ganase tiempo ¿Qué diablos está pasando? Salí a pasear un rato cuando ese soldado... ¡Corte el rollo! Señor, usted no salió a dar un simple paseo Sino a buscar algo ¿Qué es? Dios mío, eso es un... Es un transmisor, Aptlin Van a venir a rescatarle, ¿verdad? En cuanto a un agente llamado Cimitarra me facilite la ruta de escape Creo que es el coronel Barsan Ese hombre es un pel... Olvídese de eso No podemos llamar a las fuerzas de rescate hasta que no sepamos cómo salir de aquí ¿Ha dicho podemos, señor? Lo siento, Meg Tenía órdenes en no contarle nada Jugaremos con su psicología, abogado Vaya por ellos Algo tenía que decirle Y ha hecho un buen trabajo La idea que ha tenido en el juicio ha sido brillante ¿Para qué nos ha servido? Hemos ganado tiempo Maldita sea, Herm, somos compañeros Dice exactamente lo que usted hubiera hecho, compañera Seguir las órdenes Sí, tiene razón No es culpa suya Pero me gustaría que alguien me considerase digna